¡Ey! ¿Qué? ¡Pas chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Sofas 2 Y vamos a continuar, estamos aquí con Avi en Seattle en el día 1 En el presente estamos en el día 3 creo Ahora mismo estamos en un flashback con Avi Viendo pues que ha estado haciendo Avi este tiempo Y estamos en el día 1 de Seattle Bueno, pues aquí estamos con Manny Yo diría que este sigue vivo No lo puedo confirmar, pero diría que sigue vivo Tiene que ser de los pocos que siguen vivos, también consigo Están casi todos ya muertos, de los que fueron allí a Poyol Tiene que ir a una escuela, tío Ah, mira, reuniéndolos ¿Y dónde se supone que cojo comida? ¿Aquí? Aquí parece que limpian ¿Quién me ha dicho eso? ¡Hombre, Jordan! ¡Tú estás muerto! ¡Hombre, Jordan! Te había visto Tú también vienes al Cerebino Manny y a mí nos han llamado de la base ¿Qué haréis en el Cerebino? El hotel y el colegio están siendo evacuados Vamos a por suministros y a traer a la gente a la base ¿En serio? ¿Puedes creerte que después de todo vamos a retirarnos? Quizá hay algo más Al menos puede que Lía vuelva antes de la emisora Eso es verdad, sí Que tu supervivencia se alarga Y rápida sea tu muerte Bueno, pues Lía está muerta Y tú también Están muertos todos ¿Quién hay aquí? Están Manny, ¿no? Y el padre Sí, sí, todo eso Tú disfruta aquí con tus amigos Sí, sí, disfruta ¿Qué más? No sé quién es ¿Qué hay para comer? Burritos Joder Vale Abby, ¿qué coño haces? Eh, tenemos prisa dame tres burritos ¡Eh, tío, qué cola! Manny, no jodas Permiso Ponte a la cola como los demás Perdón Vamos al frente Venga Qué vergüenza ¿Por qué tienes tres? Devuelve uno No te cabrees Mel también viene Manny ¿Y tu mochila? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Es pecado Estoy harto de esta mierda ¿Sabe que yo también voy? ¿Claro? Vale ¿Y le parece bien? Sí ¿Por qué me ha sonado a no? Por mi acento No te paranoyes ¿Te divierte verme en situaciones incómodas? No Es una oportunidad para que las dos paséis página Si ni hemos cruzado una palabra desde lo de Jackson ¿Se supone que tengo que fingir que no pasa nada? Claro que no Tenéis que hablar del tema Quería que Joel muriera como los demás Pero no es como todos los demás Nunca le había hecho algo así a nadie Si se carga Scars sin parar Lo de Joel fue diferente Recuerda que somos soldados Ella es médico Vamos, Abby Es de la familia Hazlo por mí ¿Vale? Lo intentaré Solo te pido eso Vale Claro, esta estuvo ahí con Owen Pero ahora Owen está con Mel Que de hecho Mel está embarazada Supongo que eso tampoco ayuda ¿No? A que tengan una buena relación No sé Puede esperar Sí, puede esperar Sí, igual no vuelves aquí Igual mueres Y no hace falta limpiar nada Científica Sí, científica parece ¿Qué hay que coger? ¿Esto? Sí Sí, eso parece ¿Estás lista? Sí, apunto Hola Hola ¿Ya puedes volver a las andadas? Por poco tiempo ¿A ti te dejarían quedarte? Preferiría no parar Si no es necesario ¿A Owen qué le parece? Ni que dependiera de Owen Recogeremos a Alice de camino Sí Céntrate Vaya sobrada la otra, ¿no? Vale, pues Vámonos Hostia, ¿pero esto qué es? ¿Somos en un estadio, tío? Es un estadio grande de suso, evidentemente Hostia, pero me tienen aquí montados los lobos, o sea Quizá podamos conseguirle analgésicos A Owen y a tíos han pasado a la sección 96 Sí, es bonito Hay muchas familias jóvenes ¿Estáis emocionados? Por el bebé Ver a tantos críos por allí Sí, me estoy preparando Tantos niños llorando Owen andará como loco Aún no ha visto Está de ronda con Dani ¿Dani? Vaya Lo siento por él Sí No identifico al equipo Es que no sé si es un estadio de fútbol De fútbol americano ¿El qué? No sé, estaba hablando de otra cosa Lo voy a abrir Ojo O sea, voy a abrir Hostia, estaba muy mala, ¿eh? ¿Qué pasa, crack? Bien jugado, ¿eh, crack? Tampoco voy a perder mucho más el tipo Porque yo no creo que aquí haya Mucho más que hacer Pero venga Venga Pásalo bien ahí Aunque no tiene mucho que hacer Mira, un balón, tío ¿Para dónde es fútbol, tío? Soundview Stadium Soundview no significa nada El publicidad del Aquarium Estamos en Seattle ¿Este es el estadio de Seattle Sounders? No, no, no es el escudo de Seattle Sounders Por ninguna parte Igual es que tampoco Podrían ponerlo oficial del todo, ¿no? Pero Mira, mira Home of No, no se ve, tío De No sé qué pone No sé qué pone, tío Pero a ver Estamos en la ciudad de Seattle Si esto es un estadio de fútbol Que parece Debería ser el estadio de Seattle Sounders Rip Lobos Vale Vale, vale Ahí tienes Gracias ¿Qué camiones hay? Coge El S-24 Yo conduzco Tu firma Pendejo Gracias Lárgase a tu supervivencia Que rápida sea tu muerte Joder Vaya despedida tienen esta gente, ¿no? Larga sea tu supervivencia Rápida sea tu muerte Hostia, ¿esto qué es? ¿Es un fusil semi-automático? ¿O rafas? No, no sé No sé Una competición amistosa A que pierda el topo en el carro A lo mejor con un cargador Dale, cabrón Ojo Ojo Vamos a Competir Vale Vale 10 20 20 Si doy siempre la cabeza Voy a ganar En principio, sí He hecho 90 y no he hecho 100 Porque primero lo he tirado abajo Vale, vale No es difícil Ojo Si, gane gracias a ella Y es un recuerdo Que tienes un montón de platos que fregar Ojo Ah, y dobla la ropa también Poder, ¿no? En el blanco Pues muy bien Ahí está Tío, aquí lo tienen montado los lobos Pero vamos Jackson al lado de esto es una mierda Bueno Allá que vamos, al frente Al frente entiendo que será la zona de conflicto con los Scars ¿Quién tendré yo? ¿Quieres que te riega algo de conflicto o...? No, ya estoy bien No me gusta No, es igual, cuando me agote dormida He hecho algunas misiones extra ¿Qué dices? No, no Emany, ¿a dónde vas? Dos S-24, direccionados Lárgase a tu supervivencia Y rápida sea tu nieto ¿Hacimos un fiadero? Sí ¿Algún plan para recuperarlo? Para Isaac no es prioritario Pescamos suficientes almas ¿Qué decías de mí, de Owen? Llevo sin darme dos semanas Suele pedir misiones abiertas ¿Habló contigo? ¿Te dijo algo o...? No, hemos... O sea, tiene el comedor, pero... No queremos irnos Ah, espérate, tengo que... Ah, sí, sí Te tengo que disparar Vale, vale A buenas horas me tengo enteros Que tengo que disparar Acercados Ojo, ojo, ojo A ver A ver A unos cuantos, eh Ojo, ojo, ojo Pero llevo munición ilimitada No sé que se agradece Hombre, mira Te lo mató No, no, que vas a ver Si tienes algo delante No, vamos, vamos No, vamos la emboscada que tenian preparada porque estan en conflicto los skar y los lobos es algo que me gustaria saber porque este conflicto entre unos y otros kentaki como que kentaki otra moneda que ha heredado la aficion del padre a las monedas vale pues las monedas parece que van a ser las coleccionables de avi tampoco se cuando va a durar esta historia de avi la verdad vale dice que se puede hacer una bomba casera bombas caseras faltan recipientes supongo que encontraremos una mas adelante a ver tenemos un menú de creacion diferente puedo mejorar cosas tambien a avi pero esperate porque parece que lo de avi no es echar un ratito no 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 es que vamos a ver ahora la historia de avi hasta el punto en el que estabamos con eri estoy entendiendo yo sabes no se la verdad es que esto podríamos dar cuadrado por omitir no? podríamos lo para omitir a ver jugaremos jugaremos esta historia de avi y veremos un poco mas sobre los lobos si ha infectado lo que faltaba pues nada pues scars infectados algo mas se ven dos por alli chasqueadores corredores no lo se este parece un corredor y este de aqui tambien si son corredores esta fuerte eh esta fuerte eh esta fuerte esta fuerte el otro esto algo por aqui atras ostia esperate que no lo habia visto yo aqui a a este infectado a me podria haber visto perfectamente que tampoco son muchos eh creo que son dos no? creo que esta este y otro mas pero que mejor asi mejor asi venga fuera hasta luego si vosotros eso vosotros quedados alli atras eh no hay nada venga ya podeis veni cagados estas son puertas tio pero si vaya si supongo que eso soran las objeciones a mani Sí, evidentemente es una salida ¿Cómo se sube? Bueno ¿Por aquí? Sí, parece que por aquí, ¿no? Bueno, por aquí Al menos para algo se sube No sé si para eso precisamente Pero Para eso precisamente parece que no Vale Pastillas, muchas pastillas Los suplementos, mira, se llama suplementos Pues mira, pues ya tenemos nombre para eso ¿Se necesita un manual de entrenamiento? No, pues está perfecto esto de los manuales de entrenamiento No, es que nos acabamos de meter en otro mundo completamente Nos acabamos de meter en otro mundo Pues Pues vale, supongo Sí, puedo hacer bombas caseras Vamos a hacer bombas caseras Tío, estoy flipando Es que no esperaba para nada esto, la verdad A ver, sabía que al juego Le quedaba todavía Yo me imaginaba que al juego todavía le quedaba Lo que no me imaginaba Es que íbamos a tener esto Que se ha hostiado Sí Que ha llegado También Anda, mira, un hostiador Hostia, que grande, ¿no? No, 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 no me hubiera ido ahí cuerpo a cuerpo, ¿eh? No, yo creo que me voy a quitar de en medio Oye, os quedáis, ¿eh, cracks? Ya me piro Son muchos, tío Hostia, que ha matado a veces No sabía yo que podían mandar a esa gente Vale Sí, debería sacar quizás el arma, ¿no? ¡Ojo! ¡Qué grande, Manny! O menos Sí Vamos, vamos, sí, sí ¿Y por dónde? Porque era por arriba, pero Pero esto se ha caído No sé si ahora puedo subir Un palo Esto servirá Por aquí veo luz ahora también No sé si se podrá salir por otro lado Parece que sí, ¿no? Sí, esto se ha salido Vamos, ahí Tampoco sé si animar a esta gente, ¿eh? Esta gente no me viene de caer del todo bien Manny se ve buen tío, ¿eh? ¡Uh! ¡Hombre! Yo creo que lo he visto más fuerte que Manny, ¿eh? No sé No sé, habría de verlo Grande Manny Delante de Manny ¿Veis? Manny me cae bien, a mi no Pero Manny es un tío Vale, he cogido Cogemos cositas por aquí, pero ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo? No sé, en este momento voy a coger todo que hay por aquí Porque no es poca cosa, ¿eh? Sí, sí es poca cosa Pero sumado todo, deja de ser poca cosa Y deja de ser algo interesante Hemos llegado hasta aquí Y ahora bien A mí me parece que vayamos a entrar Aquí, pues no sé qué es esto No, no tengo muy claro lo que es Pues no sé ¿A dónde voy? No veo muy claro el siguiente paso A ver, por ahí se debería poder subir Aunque el juego no me esté dejando No veo, tío ¿A dónde voy? ¿A dónde me meto? Subo aquí ¿Aquí arriba qué? Pues aquí arriba nada Tiene que haber alguna zona que subir que yo no estoy viendo Porque no he visto A ver, Manny Mel ¿Me echas una mano o qué? Que no veo por dónde subir Tú da vuelta, Manny Pero no digas nada, ¿eh? ¿Para qué? No digas nada Tío, no sé de dónde tengo que ir No, no lo veo Pilla, 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 pilla Massachusetts Bueno, pues otra moneda más Pues mira, pues una moneda que me ha llevado Y ahora que ya he cogido la moneda Por favor ¿Me dice alguien por dónde tengo que seguir? Yo no lo sé Es que no tengo ni idea, ¿sabes? Se puede meter por ahí abajo Pero es que por ahí abajo no va a ir a ningún lado No, no, no entiendo Aquí Pues sí, pues aquí era la salida Pues vale Pues muy bien Pues seguimos Dale ahí No sé No acribillarlos Pues yo salvaría A los Manny Son niños No es culpa suya Ni nuestra tampoco Murieron por su culpa Vale Bueno, ahí déjate aquí con la muerte de esos niños, ¿eh? ¿Quién sube? ¿Quién sube? ¿Quién sube a ver? Ya Puede saber Si, nos están esperando los escarro, ¿no? Cuando quieras, crack Mel, quédate con Alice Intentaré abrir esa puerta Os buscaré una entrada Genial Bueno, la entrada la podría haber buscado Manny Pero Que quieras buscarla tú ¿Cuál la buscas? Todo ya está No pasa nada A buenas horas A buenas horas me va a decir que está muy alto No sé Pues ya me he tirado A ver qué pasaba Tampoco No sé ¿Y qué debería hacer? Coger el cable y Vale, sí Sí, coger el cable y tirarlo por ahí Vale Claro, que tampoco me parece tan mal que muera a Abby, ¿eh? Claro, vamos a ver que no puede morir, ¿no? Porque sabemos que llega hasta el punto de entrar en el teatro, ¿no? Y matar a Jesse Bien Empuja, empuja Dale, dale, dale Ahí Ahí, con ganas Vale, vamos Corre Vale Vale, por ahí Pero, espérate Espérate Que tiene una cosita Manny ¿Cómo te has querido hacer? Tonto, ¿eh, Manny? Venga, aquí hay cositas Algo más Voy a quitarmos esto Esto también me voy a llevar No, yo no tengo prisa por mirar eso, ¿eh, Manny? No No tengo prisa Primero voy a ver todo lo que puedo llevarme de aquí Y entonces Iré contigo Y son momentos ahora Hola, ¿qué? Es un marco Sí Eso parece Vale, por aquí No me sale trabajo Hombre, hemos cogido bastantes piezas No sé si es suficiente Voy a echar un ojo por aquí porque Siempre que me sale trabajo suele haber bastantes piezas cerca Para que podáis aprovecharlas Para que podáis aprovecharlas Para que podáis aprovecharlas Trapos Trapos Alcohol Vale Pues bien En principio No necesitaríamos nada más Vamos a echar un ojo a ver si puedo A ver si puedo mejorar algo A ver, aquí tenemos un arma diferente Que es este fusil semiautomático Anda, mira, le puedo poner la ráfaga Mmm Pongo una en la ráfaga, tío Oh, la capacidad, tío La capacidad es importante Voy a poner la capacidad Sí, sí, sí Sin pensarlo La capacidad lo primero Ya después Si queremos meter ráfaga O que queremos meter otra cosa Lo metremos Pero la ráfaga Imprescindible Y puedo dejarle Retroceso a la pistola No Lo siguiente seguramente Será mejor la capacidad De la pistola Bien Estamos Estamos listos Subimos Subimos La puerta de abajo se puede abrir No hemos visto antes Pero voy a subir Porque Algo, ¿verdad? Claridad de modo escucha Los enemigos localizados Con el modo escucha Parecen con mayor claridad Mantener una Sí Mantener la referencia Alcanza de modo escucha Salud aumentada Alcanza de modo escucha Sí me interesaría subirlo Eso sí que me interesaría subirlo Que lo subimos con él y también Y no sé qué más ramas tendrá Ávila Bueno Ya lo veremos Bloqueado ¿Alguna otra forma de entrar? Parece que hay un piso superior O sea, aquí no puedo subir No hay techo Hay que ver alguna forma de subir No sé si Me voy a parar a encontrarla Creo que no Voy a abrir Igual es que no se puede entrar En esa habitación Y ya está Me extraña Si no se pudiese entrar No te diría nada Hay una trompella Hay una trompella ahí No hay que subir Se me hubiera aburrido subir E ir por otro lado Por aquí Oye Déjame impulsarte Mira en la habitación ¿Cómo? Déjame impulsarte Mira en la habitación Ah, ahí está la habitación de aquí No sé si hay alguien que está hablando Ojo ¿Novedades? Sí ¿Qué haces? Sacar unos de aquí Vale, pero Ve despacio Se me juega Se me juega, ¿eh? Sí Ya veo que lo has hecho Esto es un poco más de la cabeza Pero bueno, no todo lo tuyo A ver, está la puerta de aquí Que no podíamos abrir antes He hecho bien que no ponerme a buscar Una entrada como gilipollas Y aquí hay unas escaleras Vamos a pegarlas al barco Porque tenemos que llegar al otro lado ¿No? Sí Esto es algo que se hacía mucho en el 1 Lo de colocar las escaleras para pasar De un lado a otro En este no tanto Pero mira, lo recuperamos aquí Eh, deberían usar las escaleras otra vez, ¿no? Sí Dice que se parece al barco de Owen Qué barco de Owen Owen, que era marinero o qué Aquí lo tengo que colocar Cuéntame, cuéntame Cuéntame del barco de Owen Pues no tengo claro No creo que haya que ir ahí La rompía hasta allá río ¿Cómo llega hasta allá río? No jodas, no lo había visto A ver, igual hay que llegar hasta aquí No, no es aquí Coger la escalera No me dejas coger la escalera No, no me dejas coger la escalera Había pensado en colocar la escalera aquí Hacia arriba Y subir Estaría bien tener una superficie plana para hacer eso Así que no veo ninguna No, no, no parece que este sea el sitio de las escaleras No parece Es que desde aquí Es que desde aquí Directo allí Ni de coña No, no, es que no Es que veis, me da opción de colocar ahí Aquí está No, no Vamos a ver Aquí lo había puesto antes Pero, ¿y qué hago después? Aquí no Desequilibre voy a ir a ningún sitio No, no Si, si, si Hasta aquí, bien Pero no me dejas coger la escalera de vuelta ¿Qué hago aquí? Si, pues a ver Me tiro Pues sí, pues me tiro Pues me tiro Y que a mí muera Y todos contentos Eh, no A ver, todos contentos sí Pero no sé eso lo que tengo que hacer Es que no sé ¿Qué tengo que hacer? Llevar Ah, que hay una cuerda Que hay una cuerda Que como llegamos Pues habrá que tirar la cuerda Sí, habrá que tirar la cuerda Había que tirar la cuerda Es que no me había visto la cuerda Vale Que tienes miedo a las alturas Tienes vértigo Pues no vides Pues no vides Si, ya somos aquí Ahí estoy Manny Ya bajamos Vale Mira Por fin la base Falta poco Atravesaremos esas naves ¿Qué tal si bajamos atrás? Por favor Pues te crees Puedo ver algo No soy tranquila No, ya no podría Tener la cuerda Estaría cagada Por si la lío ¿Crees que a mí no me pasa? Si te sirve de algo Mi padre siempre decía Que eras su mejor alumna ¿En serio? Bueno Tú decías que era un imbécil Vamos Buena chica Teníais que poneros al día ¿Todo tranquilo aquí? Sí No me gusta Casi Estamos en la base Cuando volvamos a casa Me tumbaré en el sofá Vale Hay que decir que Manny me cae bien Pero Me gustaría que Que Abby sufriese Y que a Manny Se lo llevasen por delante De los Scar No tengo nada en contra tuya De hecho Me cae bien Es más en contra de Abby Que otra cosa No tengo nada en eso No Ni mucho menos Fallo Fallo mío Marta Ahora que ya no hay tradeweb Es demasiado riesgado Seguir quedando aquí Los Scar Pronto Me mantenerán Esta zona Como cucarachas Yo he despejado Todo mi suministro Pero he dejado tus armas En almacén Por si las necesitas Cuando vuelvas Imagino que los Scar No las van a tocar Son muy del viejo mundo Para ellos Menudos imbéciles Nos vemos por pronto Ten cuidado Paul La combinación Sigue siendo La gran victoria Hay una caja fuerte Ojo Hay una caja fuerte Dice que la combinación Es la gran victoria Como la gran victoria Que fecha es La gran victoria Por cierto Hay diario de Abby No sé Yo he entendido Que he hablado Una caja fuerte O qué Pero no veo Ninguna caja fuerte Aquí La combinación La combinación No sé si es un almacén Pero voy a intentar Entrar No, no intentamos subir Esto No pasa nada Por aquí Por aquí veo los barriles Pero sin más Ojo Ojo Esa hueado Quería Quería subirme ahí arriba Pero no 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 dejaba Por ahí no parece que haya ninguna subida Sí, por eso estoy buscando una entrada Eh Aquí tengo una entrada La caja fuerte Espérate, espérate, espérate Quiero Quiero que no tengo ni idea de la combinación Supongo que por aquí habrá información o algo Botequín Trae, pilla, pilla todo Ahora aquí no hay nada Caja fuerte Llave inglesa Pírala Esta puerta la vamos a abrir Queda afuera Pero habla de la gran victoria ¿Cuál es la gran victoria? ¿Hay información en alguno paredo o algo? Que ya haya perdido La gran victoria, tío ¿Qué es la gran victoria? Hay aquí alguna referencia a la gran victoria En una pared, en algo Hay un calendario ahí, septiembre Septiembre de 2013 Me extrañaría a mí mucho que la fecha fuese septiembre de 2013 Hola, buenas No tengo ni idea de lo que es esto Pero vamos a probar ¿Septiembre de 2013? No, septiembre de 2013 no es Pues voy a buscar que es He encontrado 17, 38, 07 Ahora os voy a enseñar dónde está Pero ya que estoy aquí voy a abrirlo ¿Cómo? ¿En qué momento se ha ido al 40? Si me ha quedado 38, claramente ¿Qué ha pasado ahí? Qué cuidado Eso, pero Se ha movido solo Juro que se ha movido solo Vale Ahí está la combinación correcta Y ahora lo voy a enseñar Porque está en un cartel por allí Vale, esto es un arma Pistola y caza Vale, es un arma nueva Bien ¿Veis cómo es importante? Decía que eran armas y eso Y por eso he venido básicamente Y lo que decía Lo que decía, lo que decía, lo que decía Está aquí Aquí señalado La gran victoria Terradoto Bueno Ahí están los 6 dígitos Está marcado ahí Y yo creo que con esto Vamos a dejar el episodio de hoy A ver aquí No sé si dejarla de caza, tío Esto no va, tío Hostia Joder He disparado sin querer, tío Bueno, da igual Lo dicho Vamos a dejar el episodio por aquí Llevamos 45 minutos Estamos ahora mismo en un momento Tranquilo Podríamos decir Así que vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad Sabéis que lo sí asiste Gracias.